Bueno, pues yo se los dije desde el inicio del programa. Hoy tenemos un programa lleno de artistas y eso me encanta. Además, hemos tenido también mucho woman power. Me fascina también eso. Tenemos una gran actriz aquí hoy en el Depa de Amigas con Derechos. Ella es egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa y además ha participado en proyectos televisivos como Cuando me enamoro, Un Retiro Sin Ti, La Mujer del Vendaval. No, 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 por ejemplo, su último papel fue en la telenovela Tres Veces Sana. Ella fue Maribel. Yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de la gran Sachi Tamashiro. ¿Cómo estás, Sachi? Muy bien. ¡Mira, muy bravo! Muy contenta, muchas gracias. ¡Qué gusto tenerte aquí, de verdad! Oye, antes de la actuación también está viendo que estabas en relaciones internacionales. Así es. Bueno, yo estudié comercio internacional. ¿Comercio internacional? Sí, trabajé tres años en la Embajada de Nueva Zelanda, en la oficina comercial. ¿Y después? Me volví actriz. ¿Qué? Y estoy feliz. ¿Qué pasa? Eso que te iba a decir. Porque muchas veces estudiamos algo que es lindo, que nos gusta, pero como que por dentro tenemos eso de, bueno, sí, voy a estudiar esto, pero pues también yo tenía el gusanito de la otra cosa y no me había atrevido. ¿Fue algo así o no? Mira, sí fue similar. ¿O fue circunstancial? Pero no, yo siempre supe que quería ser actriz, o sea, yo lo tenía muy, muy claro. Y mis papás no querían, entonces me dijeron, estudia una carrera y después te vuelves actriz. Yo dije, ah, va, pues estudié una carrera, encontré trabajo, me empecé a ir muy bien. La verdad es que disfruté muchísimo mi trabajo, agradezco haber estado en la Embajada. Claro. Agradezco a mis papás porque estudié una carrera. Sí. Y dije, yo tengo que ser actriz, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, aunque sea la abuelita del cine, yo voy a ser actriz. Y las cosas se dieron, o sea, los caminos se fueron acomodando, gracias a alguien que conocí estando en la Embajada, me fue llevando todo el camino a Televisa. Es que de verdad, dicen por ahí, yo creo que es muy cierto, ten cuidado con lo que sueñas porque se te va a cumplir. Exactamente. ¿No? Entonces, aunque por un lado te digan, no, pues porque no, eso es otra cosa y todo. Sí, sí me gusta, pero en la mente uno se queda con esto, ¿no? Exacto. Sachi, qué gusto tenerte aquí, de verdad, eso fue un paréntesis porque me llamó muchísimo la atención. Veo que has estado en muchas clases de proyectos, estás en telenovelas, estás en teatro, en cine. Entonces, bueno, muy movida. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahorita estoy haciendo teatro. Terminamos de grabar la novela hace dos semanas, que sigue al aire y que espero que la vean tres veces sana, acuérdense a las dos de la tarde, en el canal dos a las ocho de la noche. A las ocho de la noche, ahí te vemos. Y bueno, fue un proyecto maravilloso, fue increíble. Lo que me dejó y lo que me dio, ¿no? El hecho de hacer danza aérea y de poder nosotros hacerlo en la pantalla fue maravilloso. Y ahorita estoy haciendo teatro. ¿Ya lo hacías antes? No. Había tomado clases, pero la verdad es que había tomado clases como tres y dije, no, creo que está un poco complicado. No es lo mío. No, exacto. Y cuando empezamos el entrenamiento diario con Angelique Goyer, que fueron siete semanas, fue increíble y los avances eran maravillosos. Entonces, ahorita, por supuesto que voy a seguir haciendo teatro. No, Dios mío, por el papel y por todo. Exactamente. Pero son grandes oportunidades. Claro. Porque la vida normal, dices, ay, bueno, lo vas dejando. No, y aquí es o me aplico o me aplico. Por supuesto. Y así fue. Y bueno, y ahora teatro. Y ahora teatro. Estamos, estoy haciendo una obra que se llama Recién Casados. Estoy súper contenta. Este teatro encortó. Increíble. 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 De verdad, es una experiencia maravillosa tener al público enfrente. ¿En cuál sucursal estás? En la de Coyoacán. En Coyoacán. Estamos en Moctezuma, número 76, Coyoacán, para que nos visiten. Estamos de jueves a domingo, alterno, con Dani Cordero, que es maravillosa también. Entonces, a cualquiera de las dos que vean, se las recomiendo muchísimo. Es una obra muy divertida. Se pasa el tiempo volando. O sea, yo estoy actuando y digo, ¿es en serio que ya estoy diciendo mis últimos textos? ¿En qué momento se pasó tan rápido, no? Sí. Y aparte, teatro encortó tiene como una magia, ¿no? Yo acabo de estar por ahí hace unas dos, tres semanas y me parece espectacular porque entras de una salita, te sales, casi que te tomas el refresquito o algo así y vámonos a otra. Y cada sala a la que vas, te adentras en un mundo completamente distinto. Así es. Y eso es maravilloso. ¿Ha sido para ti complicado hacerlo? ¿Por eso el tiempo, el espacio y todo el rollo? Pues mira, más bien ha sido algo muy, muy diferente. Fue complicado porque nos avisaron una semana antes de estrenar. ¿Qué creen? Pues estrenan obra, ¿no? Se la avientan, órale. Y fue como, este, pues tuvimos que ensayar en las noches. Yo acababa de grabar y me iba a ensayar. Entonces, a la una de la mañana estaba ya regresando a mi casa para llamado muy temprano. Bueno, eso ha sido lo que me ha tenido un poquito cansada, ¿no? Y una situación familiar que tuve hace poquito, que, bueno, que ya pasó y que, que, que al final. ¿Ya todo en orden? Sí, todo en orden y quiero como, bueno, pues, no sé, dedicarle como todo a mi papito hermoso que falleció hace dos semanas. Y es una situación muy complicada porque emocionalmente es muy agotador. Ver un ser querido sufrir es muy, muy fuerte. Pero a pesar de eso, mi papá siempre me decía, tú ve tus ensayos, tú puedes, tú puedes, ¿no? Como que siempre me estuvo impulsando muchísimo. Y la verdad es que con todo mi amor y con todo mi corazón, mi fan número uno, y siempre estaba ahí al pendiente de mí. Pero son cosas que te fortalecen, ¿no? Y al final del día, estar haciendo teatro a mí me ha ayudado muchísimo porque sacas muchas cosas. Claro. Y te... Terapéutico puede ser, ¿no? Exactamente, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Sanador. Totalmente, totalmente. Entonces, yo sé que mi papá está conmigo todo el tiempo. Ahora sí está pegado conmigo. Seguro así es. Y este... Y ha sido un proceso complicado, pero muy bonito y muy gratificante. No, me queda claro y de verdad que esa, como dices, está contigo y la fuerza ahí está. Y ahora todavía estás más empoderada de lo que estabas antes, ¿no? Los buenos momentos se quedan contigo. Exacto. Sachi, qué gusto tenerte aquí. Nosotros tenemos una dinámica... Ajá. En la que... Ay, qué nervios. Sí, en la que te decimos una palabra y tú me contestas con otra palabra, lo primero que se te ocurra y tenemos nada más 20 segundos para contestar 10 palabras. Ok. Nos vamos así, ta, ta, ta. Lo que se me ocurra, no importa que no tenga nada que ver. Lo que se te ocurra, no importa que no tenga nada que ver, es un reflejo de lo que primero piensas de esta palabra. Ok. Mujer. Luchona. Esfuerzo. Mamá. Poder. Papá. Soledad. Melancolía. Globalización. Comercio. Televisión. Diversión. Belleza. Interna. Ay. Perdón. Siempre. Sueños. Metas. Frustración. Aprendizaje. Sachi. ¿Ya? Ay, me gustó este pueblo. Bravo. Muchas gracias, Sachi. Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Por supuesto que vamos a estar acompañándote en todos tus proyectos. En serio, qué privilegio que vengas al DEPA de Amigas con Derechos. Gracias por regalarnos un pedacito de ti, tan grande, tan profundo. De verdad te lo digo de todo corazón. Y bueno, pues entonces nada más repítenos tus horarios en teatro en corto que estás ahorita. Ok. Y mis redes sociales también. Mi Dani, bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Me siento como muy contenta y muy afortunada. Y espero visitarlos pronto otra vez. Aquí ya una amiga más con Derechos. Con Derechos. Dicho al aire. Aquí queda. Muchas gracias, mi Dani. Y a todos que nos están viendo. Estamos en Moctezuma, número 76, Teatro en Corto, Coyoacán. De jueves a domingo, los jueves, viernes y sábado, a partir de las 8 de la noche. Cada media hora estamos dando funciones. Y los domingos a partir de las 7. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Soy arroba Sachitamashiro. O sea, S-A-C-H-I-T-A-M-A-S-H-I-R-O. Y así estoy en todas. O en Facebook como Sachitamashiro Oficial. Perfecto. Sí, nos lo tuvo que deletrear aquí porque es medio raro. Pero nosotros también lo vamos a poner en redes que ya es más que conocida. Pero bueno, para que igual se retweeten por ahí. Muchas gracias, Sachit. Gracias. Siempre bienvenida. Gracias.